Bueno, él partió duro, una cancha difícil, un pasto alto, no podía hacer pie a los muchachos, pero bueno, trajimos un buen resultado. Bueno, estos tres puntos como visitantes son importantes porque esto recién empieza, Roberto. Sí, este error que como hablábamos el otro día, un camión corto. San Martín perdimos en el toro y había que ir a buscar algo, algo había que traerse, un triunfo era mucho mejor. Al principio cuando empezamos dijimos, si empatamos los dos visitantes estaría bueno, y uno me dice, no, no conviene empatar los dos, podés perder uno y ganar uno son más puntos, y la verdad que tenía razón, bueno, no, es importantísimo esto, un partido que vale seis puntos, porque traerse tres, ahora hay que hacerse fuerte de local, Roque, porque hay que confirmar el domingo que viene este triunfo, si no, es como si no hubiera pasado nada. De cualquier manera que seguir trabajando, seguramente vas a ir encontrando el equipo, además también con este acercamiento de nuevos refuerzos, nuevos jugadores, creo que ayer contaste con todos ellos. Sí, sí, ayer contamos con todos los refuerzos, nos faltan dos jugadores muy importantes como Marquitos Garay y Agustín Núñez, que se ponen al 100%, volvió Luciano Barraza, que no está al 100%, pero bueno, ayer hizo un partidazo, y sí, Roque, nos falta que estos chicos se conozcan más, los dos Maxi López y Lucas Ayosa, que, o sea, tengan más minutos juntos en la cancha para encontrar las sociedades, que siempre te digo, y las triangulaciones dentro del campo de juego. Ayer, justamente, diciendo esto que vos decís ahora, estaba escuchando el partido, lo escuché todo el partido mientras veía el otro, bueno, donde Gustavo Ferrer, que estaba con Rubén Gaitán, ha hablado un poco de esto, ¿no? Falta de conocerse entre los jugadores para que se ensamble un poco más adelante. Sí, 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 tienen razón, sí, tienen que, tenemos que trabajar mucho esta semana, así, bueno, hacer algunas jugadas fijas, algunas salidas, y darle muchos minutos de juego tanto el miércoles como el jueves, si hacemos fútbol los dos días, para que se conozcan. Son jugadores importantes, de buen pie, pero sí, Roque, falta eso, conocerse. Seguramente, bueno, ya se viene la tercera fecha, ustedes creo que juegan con el Everton, si no me equivoco, y después viene el clásico, tan esperado. Sí, viene el Everton, se ha reforzado muy bien, bueno, ni hablaron con lo que se ha reforzado, sí, bueno, todos los partidos en estos campeonatos cortos son difíciles, son todas finales, no podés dejar pasar puntos porque perdés tres partidos y ya no estás en el campeonato. Bueno, hay que trabajar en la semana y pensando ya el domingo, total. Sí, sí, hay que trabajar en la semana, y ya te voy a contar una anécdota del fútbol, porque hay anécdota, ayer nos pasó una, viene el cuarto árbitro y le dice, le refería a Costa, Leandro Acosta, está mal hecha la planilla, ¿por qué? Han puesto dos Maxi López con diferentes números, dice. No, dice, sí, el mismo nombre, es el planeta del fútbol. Hay que estar atento a eso. Hay que estar atento, dice. Claro, no se pueden, parece que no se pueden llamar dos personas con el mismo nombre, que estaba mal hecha la planilla. Son cosas que pasan bien en el fútbol, así que tengo varias para contarte, Roque, tengo muchas. Hay que escribir, ¿cómo hace Roberto Sandroni? Sí, habría que contarle a Roberto toda la neta. Bueno, Mario también, Mario Ibai, todos tienen muchísimo, Fernando Abón. Estaría bueno que hicieran un libro de todas las que nos han pasado en el fútbol. La verdad que sí, estaría bueno que cada uno pueda expresar lo que uno vive, tanto sea dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Sí, tenés que invitar a una vez a todos estos muchachos de la televisión, ahí que cuenten todos los que les ha pasado, que hay algunas muy graciosas. Gracias.